Gracias, buenos días, qué gusto saludarles. Y es la máxima autoridad del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. ¿Van a ser flexibles ante las amenazas y exigencias de los transportistas, Rafa? Buenos días. Primero son los intereses de los usuarios, los derechos de los usuarios, es decir, de la población que todos los días utiliza el transporte. El valor del pasaje aquí en la capital es de 13 lempiras y la población no debe pagar un centavo más. Eso debe estar completamente claro. Ya se desplegaron los operativos en seis puntos de control de la capital con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad, de fiscales del Ministerio Público y de la Unidad de Protección de Derechos del Consumidor de Desarrollo Económico. No hay ninguna flexibilidad para castigar al pueblo, no. Eso no va a pasar, ¿verdad? El gobierno de la República este año está desembolsando 308 millones de lempiras precisamente para evitar que eso pase en el bolsillo de la población. Ellos manifiestan que van a la reunión a explicarle a la presidenta Xiomara Castro ¿de dónde sale este aumento de tres lempiras si mañana lo aplican? Bueno, mire, ellos... Me da pesar a mí que estén en esto, ¿verdad? Qué feo, ¿verdad? Lo de la población, sinceramente, ¿verdad? Que indigna. Yo a veces tengo que dar declaraciones también como ciudadano y no como presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Como dicen en el barrio, patada y mordida, ¿verdad? Hoy recibo 308 millones de lempiras para evitar que se incremente y como ya venció el periodo en mi mente, mañana cojo el pasaje también a la población. Qué grosería, ¿verdad? Reflexionen, señores. Hay un gobierno de cambio. Hay un pueblo que está ávido de justicia. No vayan a cometer errores que los lleven hasta perder las concesiones que tienen que son propiedad del gobierno de la República. Bueno, muchas gracias. Don Rafa Barahona, a reunión 7 de la noche en Casa de Gobierno Transportistas y la presidenta Xiomara Castro. Único punto, incremento de tres lempiras. Junto a Miguel Ordóñez a esta hora con ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alex Cáceres.